bueno señores vamos al caso alejandro fernández señoras y señores a ver a la agencia donde supuestamente contratan estos modelos piden que tienen que firmar un contrato que van a ser sadomasoquismo que tienen que traer sus juguetes sexuales nuevos que no pueden ser usados tienen que ser limpios higiénicos en ese tiempo no había coronavirus pero digamos que tenían que traer los chicos su juguete están los precios que cuál es la situación la situación no hubo penetración lo que quería alejandro era introducirles unos dildos unos consoladores a los chicos y lo hizo de una forma tan agresiva también está supuestamente tan agresiva y tan violenta que hubo una herida en uno de los chicos algo que sucede con este tipo de cosas que se fisura el recto y es grave es una herida y hubo un sangrado exacto vamos a ponerles desde el principio el vídeo y luego lo comentamos inclusive existe una fotografía esa fotografía de que era de tus compañeros en durante el servicio y aparece también en este caso alejandro donde se íbamos quedar con todo pago en un hotel ellos tienen que seguir ofreciendo servicios sexuales ellos tienen que trasladarse a otro lugar donde iban a ofrecer el servicio creo que eran una especie de una finca o un campo algo así pero cuántas horas más o menos querían de servicio entre cinco a seis horas aproximadamente con un valor de entre 450 y 500 dólares por hora o por todo el servicio por las cinco o seis horas entiendo según lo que tú nos mostraste en las pruebas que nos enviaste qué tristeza mejora de pronto eres un gran ser humano como tú ninguno amigo mío suerte en la boda de andré gracias pa te conté que daré una entrevista sobre el tema de alejandro si lo sé ayúdame con eso necesito tu testimonio tú estuviste allí viste e hiciste lo que te pidieron ya lo sabes sexo alcohol y drogas engaños y el viaje a méxico sólo un servicio sexual eso es todo lo sé qué pasó allí después de que yo dije que no ustedes dijeron que sí cuántas horas a dónde los llevaron qué pasó en méxico tu contrato que decía específicamente fue algo como ya lo sabemos desde me llamaron mi parte recibió una llamada de carlos de la torre donde me comentaron lo que tenía que hacer 5 a 6 horas 500 sin celulares ningún aparato electrónico y llevar objetos sexual nuevos en paquete allí fue donde conocí alejandro fernández el cantante pasen en su contrato lo tiene a la mano o una parte donde habla del trabajo sexual sí señor deme tiempo eso tengo que buscarlo ya se había realizado el servicio con las mismas personas ocurrieron una cosa muy bien un poco asquerosa dentro del pueblo del estado masoquismo aparte que dentro del contrato está muy bien que los modelos tenían que llevar estos textos en paquete o sea objetos cosas o utensilios para el sábado masoquismo que estén limpios y que estén nuevas nuevos fuera del sustentivo está muy borracho e incluye la droga y dentro de la estación no solamente están los chicos también harían fotografías de otras personas fue única y exclusivamente con alejandro fernández o había gente también del equipo de alejandro que también participó que tenemos entendido que pasó algo grave dentro del juego algunos salió lastimado esos juegos siempre hay un límite en el sábado masoquismo de igual algo que se pasó de la línea y si uno de mis compañeros tuvo una pequeña una pequeña herida intestinal pero fue algo que me comentó que para qué pasa en este tipo de estos objetos pueden ir uno nunca puede contar que los objetos pueden limpios y pueden infectados o ya contaminados entonces una pequeña herida que él se abrió y él tuvo un pequeño sangrado pero no fue algo muy grave alguno de ustedes opciones esgarre algo así no había comentado hace tiempo no me rompió que vergüenza es algo normal al usar objetos que asco perrísima voz antes de ir al lugar tuviste contacto con alejandro es decir antes de todo tenían fotos de nosotros que feo por medio de catálogo nos escogen qué horror si es lo mismo que me dijeron que se puede esperar ahora de una persona que también es alcohólica tantito dios chamo todo el viaje fue una regalía o algo así al final no llegó llegó un muchacho a decirnos que nos devolviéramos a costa rica se canceló la cita con este sujeto alejandro no todo lo hizo otro señor al final si cuando llegamos estaba a mi potrillo y la foto la foto cual usted a mí me mostró una foto del viaje donde quedó esa y en la pez yo con objetos alejandro que la señora alejandro fernández nunca estuvo digamos nunca se dejó en con ninguno de estos chicos y lo pegamos con los con los objetos ya incluso había una cárcel a donde ellos no se podían dar besos de nuevo hubieron latigazos el señor alejandro fernández es una persona muy muy violenta y muy agresiva con no sé si con las mujeres con los hombres lo es con los hombres lo es bueno qué fuerte elisa fuerte e impactante pues esta investigación nosotros hemos corroborado que realmente hubo entradas a méxico fue para una segunda sesión que de último momento como ustedes escucharon fue cancelar señores alejandro fernández tener las puertas abiertas de este programa para contar tu versión de los hechos o alguno de los implicados carlos torres todos están aquí para descubrir la verdad pero por ahora sólo tenemos esta versión de los hechos que es muy muy interesante de la vida oscura del de la perversión de alejandro fernández con dos escores masculinos pero antes vamos a felicitar y a darle las gracias a los medios valientes que retomaron nuestra noticia aquí estamos fútbol más muchas gracias por haber retomado nuestra noticia también vamos a ver que este bueno ahí vienen todos los detalles mula infobae un montón de medios si otros no otros tienen miedo pero los más importantes como infobae radio fórmulas si lo están retomando entonces pues esto nos da mucha alegría porque para eso son las noticias minuto max también las noticias son perdón minuto mx un montón un montón de medios la verdad así han sido muy valiente lo han sacado mundo hispánico bueno el debate impresionante los periódicos de méxico increíble bueno elisa vamos bueno tenemos un gráfico comadres antes de entrar a este tema mi querido guarito si lo presentas nos han mandado muchas personas que trabajaron en un hospital cuando estaba supuestamente ahí atendido alejandro porque se había atorado una botella entonces este hospital quieres presentar el gráfico mi amor si vamos a mostrar esto señoras y señores porque el público nos está mandando muchas cosas vayan poniéndolo acá leito si lo puedes leer dice yo soy de guadalajara y no fue un rumor lo de la botella atorada en el sicilisco de alejandro fernández fue cierto mi suegra en ese tiempo era enfermera de ese hospital ya es una persona mayor y nos lo cuenta hasta con pena pero sí fue cierto el hospital se llama arboledas saludos y guarda mi anonimato plis besos ahí está guardados bueno y lo guardamos de estos nos llegaron cien mil testigos de guadalajara a mí también me llegaron de dos mensajes de dos enfermeras enfermeras muchas hablando este que de hecho todo el piso lo habían viraliza ayer quise investigar si la televisión de eeuu le había llegado la noticia y que crees que otra vez univision que la productora lala que trabajaba en despierta américa hace ocho años recibió la exclusiva de que alejandro estaba en un hospital en guadalajara y univision decidió no sacarlo porque era alejandro fernández lo fernández lo mismo que a lupita castro la censuró pero si corrió esta noticia y dicen que él puso un billetal de dinero dicen para cerrar el piso del hospital para que nadie se enterara de esto y callar a todo el mundo fíjate y eso que estás diciendo a mí me llegó en estos dos mensajes que te digo de personas pero si de plano me dijeron que no podía hablar porque o sea mostrar los mensajes que me mandaron porque ellas todavía trabajan en el hospital si no es fuertísimo eso además de eso que es una anécdota que lleva una historia folclórica hace muchos años con alejandro fernández ahora aparece esto qué pasó en el cuarto con los dos escor masculino de costa rica música de tensión comadres porque les recordamos vamos a ver la el día de hoy vamos a verlo en dos segmentos vamos a mostrarles en este momento la primera parte donde alejandro fernández se puede ver que hubo un accidente y que es una persona lo podemos decir según lo que este este testigo nos dice es una persona violenta con los hombres con los scores que había contratado según lo que nos dice entonces vamos a presentarles adelante esta es la investigación inclusive es una fotografía esa fotografía de que era de tus compañeros en durante el servicio y aparece también en este caso alejandro donde íbamos quedar con todos pagos en un hotel ellos tienen que seguir ofreciendo servicios sexuales ellos tienen que trasladarse a otro lugar donde iban a ofrecer el servicio creo que era una especie de una finca o un campo algo así claro cuántas horas más o menos nos querían de servicio entre cinco a seis horas aproximadamente con un valor de entre 250 y 500 dólares por hora o por todo el servicio por las cinco o seis horas entiendo según lo que tú nos mostraste en las pruebas que nos enviaste que tristeza mejora de pronto eres un gran ser humano como tú ninguno amigo mío suerte en la boda de andré gracias pa te conté que daré una entrevista sobre el tema de alejandro si lo sé ayúdame con eso necesito tu testimonio tú estuviste allí viste e hiciste lo que te pidieron ya lo sabes eso alcohol y las engaños y el viaje a méxico sólo un servicio sexo eso es todo lo sé qué pasó allí después de que yo dije que no ustedes dijeron que sí cuántas horas a dónde los llevaron qué pasó en méxico tu contrato que decía específicamente fue algo como ya lo sabemos desde me llamaron de mi parte recibí una llamada de carlos de la torre donde me comentaron lo que tenía que hacer 5 a 6 horas 500 sin celulares ningún aparato electrónico y llevar objetos nuevos en paquete allí fue donde conocí alejandro fernández el cantante pásenme su contrato lo tiene a la mano o una parte donde habla del trabajo sí señor deme tiempo eso tengo que buscarlo ya se había realizado el servicio con las mismas personas ocurrieron una cosa muy un poco asquerosa dentro del fuego de estado masoquismo aparte que dentro del contrato está muy bien que los modelos tenían que llevar estos textos en paquetes o sea objetos nuevos cosas o utensilios para el sábado masoquismo que estén limpios y que estén nuevas nuevos fuera de su sentido estaba muy borracho e incluso había drogas y dentro de la estación no solamente estaban los chicos también había una fotografía de otras personas ok tenemos entendido que pasó algo grave dentro del juego algunos salió lastimado esos juegos siempre hay un límite en el sábado masoquismo lo que pasó fue muy grave muy desagradable muy fuerte un alejandro fernández aquí lo pintan violento con los hombres él es el dominador las 50 sombras de álex porque eligió dos para hacerle lo que le hizo porque le gusta hacerle eso a los hombres buena pregunta para un terapeuta porque le gusta eso borracho obviamente dicen y agresivo y aparte con el consumo de otras sustancias según lo que nos dicen y los juguetes sexuales los tenía que llevar el éxito hubo un accidente durante el fetiche de alejandro fernández ya estamos escuchando dentro de la industria aparte de que nos han tratado ya de pues de intimidar estamos viendo claramente como los periodistas ya tienen asignación algunos de ellos como la revista tv novelas de limpiar la imagen y ya están empezando a sacar cosas de nosotros cosas que si mi marido tiene dinero cosas hay orden de ensuciarnos a nosotros pero empezaron usando a gil barrera que es el primer operador periodístico de méxico claro lava imágenes mira gil te voy a decir una cosa este porque si me quieres atacar atácame a mí si me encuentras algo si piensas que puedo ser vulnerable por lo que digas de mi esposo cuando tú seas un empleado como mi esposo que en el primer año llegues a una compañía e inventes un evento como los premios de la radio que después se vinieron todos que esto fue el primer evento para la música regional mexicana que empieces a generar inmediatamente millones para la compañía cuando seas un empleado como el que le pagan muy bien pues digo a lo mejor dentro de tu envidia de lo que tú a lo mejor haces piensas que me vas a incomodar a mí con tus comentarios si tienes asignación como podemos ver claramente de limpiar la imagen diciendo que son mentiras cuando estamos presentando pruebas o sea te ves muy chayotero la neta y si tienes algo que decirme a mí a mí búscame lo y si quieres seguir haciéndolo mi marido bueno pues desde tu envidia estás hablando no correcto y bueno miren esto es grave lo que pasa con editorial televisa porque está manejada por un tiracuete como es gil barrera un hombre peligroso porque tiene toda una mafia con gustavo y toda una cosa era era el señor que te por cierto no que seguro de ti exacto el que cuando me estaban diciendo gorda que estaban varios hombres y que por cierto también tiene sobrepeso sí 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 el cachetón ese mira él se rió de voz yo le escribí al directo al jefe de la director de tv y novelas como una revista para mujeres apoya el bullying diciéndole gorda no ahí está un poquito más gordita le dijo gorda mugrosa un insulto a una mujer no olvidate de lo de gorda fue un insulto a la mujer lo premian a gustavo dándole una columna en tv y novelas eso es lo que hace televisa premia a los abusadores de mujeres eso eso no se lo vamos a perdonar así que televisa empieza a chequear que el que operaciones está haciendo gil barrera para él no para la revista ni para el grupo de televisa yo no sé si el grupo de televisa sabe lo que está haciendo y esta es la columna que él armó en el día de ayer que es donde nos acusa de que no somos periodistas la revista tv y novela que no saca una exclusiva ni por puta no hay ninguna la revista tv nota para sus negocios revísenle los negocios a gil barrera señores porque utiliza una revista editorial televisa para sus intereses personales le está lavando la imagen alejandro fernández acusándonos de que no tenemos pruebas y de que inventamos chismes cuando él con gustavo hacen campaña para ensuciar gente cuando les conviene claro cuando tenemos información y textos de el manager que habló contigo para pedirte apoyo mirar alejandro fernández por lo que estamos sacando como la vez y el barrera tu editorial defendiendo al lavándole la imagen alejandro fernández nunca más lavaderos en los medios periodísticos de méxico la rompemos tu editorial porque es una basura esto no tiene que existir más en méxico señores se terminó que es plis y eso es editorial televisa hoy vergüenza de medio la revista tv y novelas oye y aparte aparte nunca sacan o sea nada interesante exclusiva tv notas o sea se los ha comido desde hace años que aunque tenga 50 mil demandas y que siempre un amigo de un amigo siempre chequen ustedes comadres en casa como siempre termina siendo verdad mira nosotros nos veían también de repente comadres aquí que se metían los haters decían ya suelten a ninel conde nosotros no somos el tipo de programa que sacamos la nota y luego ya no se habla investigamos hasta el final ahora sí la música de tensión arranquense esos mariachis porque aquí vamos a desenmascarar a la vez ya chiquis vamos a ponerles primero el vídeo donde ella sale presumiendo su cinturita con sus nalgotas adelante a ver miren comadres porque mientes chiquis porque no tienes a tus fans como mensas tomando agua con limón en las mañanas como lo acabas de decir cuando aquí en chisme no like desde cuando mi querido güero habíamos dado la noticia en diciembre creo que había ido a operar que inclusive la abuelita la acompañó les pasamos un vídeo y tenemos un informante directamente desde el hospital y el día de ayer el doctor víctor publicó esta fotografía que yo creo que fue a respuesta de lo que ella y echando las mentiras que agua con limón adelante con la fotografía de chiquis con el doctor esto en las redes del doctor víctor gutiérrez lo publicó y dijo a very special adelante bc a ver especial vídeo bueno esa visita fue como te lo dijo aquí chisme no like cuál es la fecha mi querido señor productor a principios de que de diciembre fue mi gente fue antes de que ella se vaya a ver a lorenzo a texas para arreglarlo del divorcio este vamos a ver vamos a ver el momento que lo dijimos en medio de todos estos escándalos que ella le fue a rogar que a ella como le encanta como eres estar jugando con la prensa sale por ahí el rumor de que supuestamente está embarazada él estaba grabando el vídeo de bueno musical y al salir ese rumor ella empieza a postear textos como que de cómo se antoja una hamburguesa también hace rato echándose como un pozole o un menudo como antojado y pone fotografías de su mamá se acuerdan cuando a jenny le estaban diciendo que supuestamente estaba embarazada cuando apenas se casó con esteban loaiza por ahí por esas fechas entonces ella dice no estoy embarazada o sea como a ella le encanta su vida pública este pero la verdad que qué pitorreo traen ahí que no les creo nada ahora ya imágenes de ellos dando vuelta que en un hamburguesería o sea que ya está confirmado no es rumor ahora qué va a pasar ella dejó de seguir a mister tempo mister tempo sigue siguiendo la chiquis este y lorenzo debe estar muy contento bueno aparte tenemos un vídeo más porque esta noticia la sacamos en varias partes ya tienes listo el vídeo vean este vídeo fue desde julio del 2020 hace diez meses ustedes pueden creer que mira a mí lo que me molesta que ya quédate callada no digas nada pero no le mientas a tus fans agua con limón imagínate porque mentirle a la gente pero era el mismo médico que nosotros habíamos dicho claro todo y tenemos la información desde adentro que suelta la sopa empezó a decir que está embarazada que cómo va a estar embarazada si se hizo una operación el vídeo ya por ahí querido a ver adelante con el otro vídeo ser que la chiquis iba a ser una lipo escultura teníamos hasta el nombre de la enfermera teníamos tres locaciones el consultorio del doctor el lugar donde este doctor opera donde también en algún momento aparte del doctor buen rostro también operó a jenny ribera teníamos toda la información y hasta aquí habíamos dicho que qué raro que una persona que dice que vende una dieta que vende también gomitas contratada para promocionar el bajar de peso pues que hagan ese chanchullo que a la gente les están vendiendo que bajes de peso con sus productos y que ellas van y se hacen el cirujazo eso para mi punto de vista me parece completamente deshonesto pero bueno cada quien su vida entonces nosotros habíamos dado la noticia mi querido güero de esto no es de que un chismo rumbo de esto es real de hecho pusimos ahí en sus redes y todos los que la siguen saben que se fue a chula vista con la abuela con jelen ochoa con el hermanito porque hay que tener una revisión después de los análisis después llega la operación y después el post operación bueno tenemos esos tenemos podemos darles la confirmación que efectivamente que es un juego más de su marketing al cual se presta el pobre de lorenzo méndez no está embarazada no no está embarazada más sin embargo a causa de los chismosos sus servidores del güero cabaretero y su servidora vamos a decirlo en conjunto uno dos tres canceló la operación de la liposucción señores que bárbaro el poder que tenemos bueno cancela la operación y luego según estos informantes se la hace fíjense que yo había leído mala fecha ya ven que aquí en eeuu primero se pone el día luego se pone el mes pero esto fue como lo dice el güero en diciembre ya nos aclaró el productor hace ya cuatro meses que se hizo y fíjate que que yo yo había pensado que ese tipo de cirugías vamos a poner las fotografías de lo que hace este doctor con las cinturas pero es como vemos ahí estas mujeres son mujeres que ya han tenido hijos porque porque te te cortan abajo te vuelve te jalan en la piel de la de escribas bueno bueno ya está bien te la quitan pero esto es para mujeres que ya han dado a luz correcto o sea que ya tuvieron hijos pero bueno la chica hizo como reducirse un poco para verse cómo se vio en el vídeo y bueno si se cuida un poco lo que pasa que tienen que seguir la dieta igual porque si no eso bueno señores hágase lo que usted quiera si usted quiere hacérsela hágala y nosotros tenemos ecológica acá que los retoques hay que hacérselo señores hay que estar lo mejor pero no mientas pero no mientas no no mientas es el punto no mentir si lo hiciste lo hiciste viste nosotros fuimos a ecológica y ustedes saben que fuimos y nos hicieron un retoque mira hermoso a ver desde que empezamos a hablar de alejandro fernández va a empezar a salir no la mugre no digamos la mugre pero va a empezar a salir tiene la familia fernández tiene gerardo el otro y el otro hijo gerardo gerardo es el que es el manager de su apa el que se va a quedar con todo el que tiene el testamento que se va a quedar con todo el que mandó él hizo unas cosas con los cantantes que algunos quedaron bloqueados por vida algunos desaparecieron del mapa artístico pero empiezan a salir cosas desde guadalajara jalisco empezaron a salir rumores a partir de esto alejando fernández y los escor empezó a salir rumores de que del 12 de abril vicente fernández júnior no postea nada los rumores fueron que ojo rumores se están refiriendo a vicente fernández júnior quien está con mariana gonzález ahí está la prueba desde cuándo no hace un post voy a poner la fecha mi señor de abril y los rumores corrieron de que estaba detenido de que estaba en la clínica de que estaba secuestrado de que bueno cuántas cosas no se dijeron que había problemas de dinero que a bien le habían prestado un dinero para mantener a mariana contenta y todo lo que está viviendo que gerardo le había cortado el chorro de dinero el que administra el dinero que es gerardo y que un tal jaime garcía el charro de toluquilla le habría prestado dinero vicente que le fue a reclamar a gerardo con un señor importante hoy en donde está la plata y que lo habían como protegido escondido a vicente que lo van a hacer pasar que está de viaje que se yo pero como aquí nosotros no vivimos de rumores sino de pruebas contundentes nos dimos a la tarea de hablar con mariana gonzález analizan la respuesta de mariana gonzález vamos a ponerla adelante leo hola mariana todo bien mariana me llegó información de que está detenido vicente júnior es verdad buenos días cómo estás corazón todo bien para nada todo bien es mentira totalmente seguimos juntos pero no le estabas preguntando hay que se seguían juntos le estabas preguntando que si todos los rumores que nos han llegado de que está detenido es verdad que qué opinas está raro en la respuesta pero bueno confiamos en mariana vamos a la fuente también le escribí a vicente en su vino no me contestó pero vicente fernández júnior si estás bien si todos estos mentiras son rumores por favor danos una llamadita nuestra producción parque nos interesa saber que estés bien que no te pase nada que no te escondan no te no te no te vayan a buscar a reclamar algo no sabemos realmente qué por qué sale todo este rumor dentro del entorno de los fernández pues ya arranca señoras y señores de atención alejandra guzmán está en miami atención atención los medios está en miami porque el domingo día de las madres va a cantar en los latín grammy en los grammy o sea a ver no es la mejor madre del mundo para cantar el día de las madres pero bueno está en miami para eso y posiblemente en estas horas en estos en estos minutos en estos días alejandra esté buscando a frida sofía para juntarse y arreglar toda este despelote que tienen armado aquí queda a decisión de frida sofía si le abre la puerta pero alejandra dijo voy a arreglar esta porquería qué significa cuando dijo voy a arreglar esa porquería que le va a golpear la puerta frida en su departamento para arreglar y solucionar este pedo así lo digo para que suene así es alejandra y así lo va esperemos que se solucione que se arreglen porque ayer como vieron primero que pusimos en nuestras redes sociales instagram que frida sofía se quitó el apellido frida sofía moctezuma acuérdense que desde que ellos estaban en pareja pablo y este alejandra ella se llevó a la niña y no le puso el apellido de el padre entonces aunque esto sería ya un proceso legal es muy largo porque la ley no lo no es tan fácil hacerlo al menos que hayan hecho un error de escritura o que el nombre te cause una burla es un proceso largo pero parece ser que pues frida va en serio si va a demandar a un guzmán como enrique guzmán me parece que fría tiene que llamarse como el padre bueno pero hay que recordar también que está a mí me encanta que fría ya tenga la relación con su familia con su padre está bueno te voy a decir porque mira la madrastra digo no conozco mucho a este pablo pero la madrastra es una señora de atriz pasquen muy exacto por lo que yo veo en sus redes y lo que yo he sabido de amigas en común es una mujer muy buena onda a frida el amor que no le dio alejandra tal vez claro oigan comar espero que creen ahora para el 10 de mayo que recordándoles por favor a quien le vaya a regalar a su mamacita no le regalemos así nada de la casa trapeador colcha al menos que ella te diga ay si quiero para mi cuarto esto pero hay que regalarle algo para ella y que creen que nos van a regalar las angélicas comadres un conciertazo streaming que va a ser este 10 de mayo y aprovechando la entrevista también opinó angélica maría sobre enrique guzmán adelante ni decirlo señora cómo están ustedes preparada para para este conciertazo que van a dar este fin de semana y va a estar muy padre va a estar muy padre precisamente que me había puesto la vacuna me senté así medio así pero está va a estar muy padre este dedicado a las mamás con todo nuestro amor nuestro agradecimiento y se ha hablado con enrique yo lo conozco desde que tengo 17 años y siempre fue una persona muy decente conmigo se puede decir que los 17 años de antes eran los 12 de ahora verdad y fue muy decente muy lindo siempre y con mi hija fue precioso no sé son cosas que nos explica a uno nos explica a uno porque se hablan de esas cosas o suceden yo no creo desde luego a mí me duele mucho todo lo que está ocurriendo yo no tengo no sé no vivo con ellos tampoco no sé no pero si es mi amigo lo quiero muchísimo y este me duele me duele mucho todo esto pero ahora que ha podido hablar con él lo veo preocupado lo ve abrumado abrumadísimo abrumadísimo bueno pues este aunque ellos siempre traían un juego porque estábamos recordando aquí el güero y su servidora que es más aquí les habíamos pasado un vídeo en nuestras redes sociales chisme no laico oficial con doble f donde se ve que está angélica hace muchos años en un evento y están otras personas y anuncian enrique guzmán se sube al escenario y la trata de besar en la boca ella le dice que no ella está se hace sino no vayan a pensar que fue una una situación de que hay así como que se vio no o sea él se sube y ella le dice no y él se agarra ya no no y se todo y se tuvo que meter otra persona que estaba al lado de angélica para decir oye no entonces este pero bueno son amigos de toda la vida una investigación que hicimos desde hace dos años este periódico tan importante en el mundo de miami pero la retoma y también la policía o sea que cero y van tres y una investigación nuestra mi querido llegaría a cero y van tres 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 presos que mandamos al voto larry y los que faltan pero este sería el tercero de que estamos hablando del ex productor del gordo y la flaca enrique alvis cubano 51 años este hombre fue despedido de univisión cuando nosotros aquí presentamos al menos como sabemos que hay de 15 a 20 chicas que fueron acosadas y abusadas sexualmente y por supuesto en los camarines del gordo y la flaca el gordo ya vienen muy amigos los periódicos desde que lanzamos la noticia querido fíjate enrique arroz a producir a kids of sex of harassment with univision esto ya lo había esto esta publicación había salido hace mucho tiempo correcto y muchos medios no quisieron hablar algunos que sí como mandy de la opinión enseguida hablaron el diario del mayor el diario de nueva york esto todo empaña un poco lo que venimos sacando también del gordo y la flaca las denuncias que hubo cuál es la diferencia entre el gordo y alvis que el gordo no tiene una denuncia formal sólo son verbales por eso es tan importante la denuncia como fueron las chicas a denunciar pero vamos a ver qué pasó con estas chicas elisa un grupo de chicas demandaron a univision pero la demanda no se llegó a cabo porque univision como quiere hacer telemundo denver es hacer un serap una negociación por debajo para que no haya no haya escándalo le pagaron a las chicas dos pesos saben que les pagaron dos grados las callaron la boca y muchas no tuvieron miedo de hablarle claro a este periodista que va a estar con nosotros claro pero fíjate de mi querido cuero que vamos aquí a recordarles que vamos a poner este vídeo para que ustedes vean como este caso de mito nosotros lo de eeuu el mito latino lo hemos seguido puntualmente y estas han sido las diferentes publicaciones que nos han pues que nos han dado eco a esta noticia adelante bueno 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 esto es lo que salió hoy que es la historia no contada de acoso sexual en el gordo de la placa es productor espera juicio claro nos acabamos de enterar que ahora lo va a contar el periodista es que al vista libre suelto en miami pensábamos que estaba escondido en cuba la mujer dicen que lo echó de la casa no sabemos y los hijos también pero que hace este hombre suelto claro y vamos a empezar mi querido güerito por poner los audios porque les queríamos poner todos los periódicos pero el botón sigue trabado ya habíamos dicho que con sus super chat vamos a comprar la maquinita que necesitamos pero aquí que es lo que pasa nosotros dimos a conocer hace dos años estos audios se recomienda discreción porque son muy fuertes ustedes van a ver cómo operaba este señor es una chica que va a un casting citada por él donde se le había prometido que iba a ser conductora también del gordo y la flaca y él la mete a un camerino que ni siquiera era de él y ahí mismo en frente de la chica ustedes van a escuchar cómo este señor se hace una masturbación él se masturba quería que le muestre la cola para masturbarse pero la chica se hace la lesbiana para no sufrir tanto acoso para y a pesar de eso le dicen no importa que seas lesbiana pero aquí no lo indignante aparte obviamente de la situación es que esto parezaba dentro de univisión en los camerinos y esta chica se puso pilas y lo grabó porque otra amiga ya le había dicho mira si vas para allá ten cuidado porque enrique me hizo esto y esto así que prepárate por eso tenemos esta grabación porque la chica lo graba importante no porque después empieza hay porque lo grabó porque lo grabó porque la chica la amiga le había avisado que le había pasado eso cuando música de tensión y vamos a ponerlo a ponerlo para que entiendan un poco así como un mes vino una muchacha brasileño también te juro por mis hijos me dijo yo estoy todo lo que quieras o tú me pongo atrás de la versión esa noche yo me fui con mi jefe a tomar y yo dije qué cosa más loca es porque aunque tú no lo creas yo soy un profesional y yo me pero hoy contigo desde aquella vez se me va el 30 es que tú es que tú eres tú no eres tan sensual como sensual y eso queda insoportable es maquillaje es maquillaje tuyo y yo sé entonces qué quieres que te traiga bueno ya yo creo que ha sido con las manos ¿Quién te traigo un wipe? no no albico ah si me lo hago por acá si jajajaja esto no tú no vas a querer jajajaja no compórtate compórtate como un profesional para ellos no jajajaja no no yo no soy ningún profesional yo soy tu mierda no 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 si tú quieres hacer algo conmigo vamos a aportarnos bien a lo bien pero si yo me acostumbre yo me acostumbre bueno pero quedate quieto pero que tiene que ver eso tiene que ver mucho como va a ser eso aquí en la oficina de univision esto no es una oficina es un camerino bueno camerino no 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 voy a hacer nada y te voy a dar una sola razón tuve dime no me gustan los hombres es nerviosa mentira pero si yo no quiero estar contigo yo no quiero estar conmigo yo nunca te voy a nombrar a ti pero no me gustan los penes no me gustan los hombres pero si yo no quiero que tú disfrutes nada ni tampoco me gustan los hombres no me digas ay por favor pero tu no puedes sacrificar por mi eso es el problema eso es mentira tuve eso es mentira eso es mentira te lo juro ¿Te aseguro que no? ¿Te lo juro? Yo te juro que no. Bueno, ya tengo un año en esto y... ¿Tienes novio? No, no tengo novio, si estoy saliendo con alguien. Pero mejor todavía si yo no quiero que yo muerdo. Mira, yo te lo sé. Estoy saliendo con alguien mujer. Yo estoy seguro que estaría con alguien mujer, eso a mí no me preocupes. Te voy a explicar algo. Jamás, venga, yo te voy a tocar las tetas y las nalgas jodiendo siempre. Yo sé, yo sé. Yo eso no. Y eso para mí no importa. Yo nunca, mírame, yo nunca te voy a enamorar de ti. Yo tengo mi cuenta de serenero. Y lo único que te voy a decir es decirte una cosa, y te doy mi palabra, no. Me está muy bien. Tú eres una muchacha y me está muy bien. Y que creo que por estar tan desenfogada no has llegado más lejos. Sí, es verdad, tiene que haber. Yo te he perdido, porque tú lees millones de veces y yo lo sé. O sea, yo nunca te voy a decir, ay, c***o. La primera vez yo soy un viejo, lo que está buenísima. Aunque sea de bien, aunque sea de lo que sea. Pero no te da más, una vez, eso no tiene que ver. Pero si yo no quiero que tú te vio, yo... Mírame, aunque tú fuese, yo no te iba a gustar, tiene ninguna manera. ¿Qué es eso de eso? No, no tiene nada que ver, porque mis ex han sido más feos que pasos. Tú estás más buenos que mis ex. Si tú hubieras visto mi ex esposa. Por favor. Esa es mala. Ya, ya, yo no hago nada, tú. Yo no hago nada, tú no hago nada. Yo, yo... Mira, ya no hables más. Cállate, cállate, cállate. Un minuto, si yo voy a... Siéntate, quédate tranquilo, hombre. Mira. Tú muéstrame eso. Mira, 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 mira. Sácate un signo. Dale. Eso, dale. A ver, a ver, a ver. Dale, dale, dale. 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 ¿Sabes algo? Tira. Por favor. Ya, divido. Mira para allá. Quédate. No, yo no quiero ver. Pero no te veo nada. Si no veo nada. Quédate, yo toco. Mira para allá. Pero quédate. Mira para acá. Quédate el palto para acá. ¿Qué es el que no lo meto? Pina, dale. Inclínate. Ya me voy a ver. Ay, pina. Ay, pina. Ay, pina. Mira esto. Ay, Dios, qué asco ahora mismo. En serio. ¿De verdad? Es que locura. Ya. ¿Viste? ¿Viste? Yo no puedo creer que me pinde a mi cariño. De una manera impresionante, mi hermano. Es en el barrio. Ay, pina. No voy a decir a nadie que me pinde a mi cariño. No, jamás. Si tú supieras las amigas que yo tengo, que me han confesado a artistas que yo te yo, yo así que mentira. No quiero... No quiero... Eso no es malo. Tengo. Sí, pero prefiero no decirle a nadie porque no sabe que me pinde a mi cariño. No. Ay, el de mí también. Qué boba es eso. ¿Qué es esto? ¿Tú sabes qué? Me he puesto como un muchacho. ¿En serio? Eso es cosa de... ¿A ti te pasa con todas las madres? Hombre, no, con ninguna. ¿Qué hago hacer yo con esa... ¿Sabes? 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 Por mi madre, ¿no? ¿Sabes? 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 Estás buena, mi hijo? Váyanla a veces esas manos. Voy a ver. Dame las manos. Ay, mira, esto lo que parece claro. Ay, mi madre, qué pena. Ay, mi madre. Estás buena con piña. ¿Y tu novia vive aquí mismo? No es mi novia. Estoy conociendo. Ay, ay, por favor. Ay. Eso es lo que me molesta. ¿Qué es tan como mierda? Sí, pero... Todavía mi novia, amiguita, amiguita. Es que, no... La verdad es que no lo había probado. Entonces, la relación que yo tuve con mi hijo era algo bastante fuerte. Y no quise estar con ningún hombre. Entonces, no estuve con ningún hombre como por siete meses. Y entonces está abierta dentro de mí hace rato, y hace rato, y hace rato, que pruebas, que pruebas, y entonces empecé a salir con ella hace como cuatro meses, cuatro o cinco meses. No, entonces están ya, no, cuatro meses. No, 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 no. No, 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 si tú superes, tío, sube. Pero ahí hay algo raro, porque las chicas no están de acuerdo cómo se manejó el grupo de abogados, y algunos dicen que no sabemos si los abogados se vendieron a Univision, no lo sabemos. Y esto se manejó desde, como vieron ustedes, el 26 de mayo del 2019, pero le vamos a dar la bienvenida, mi querido Javi, a este periodista famoso de Miami Herald. Uno de los periodistas más importantes criminalistas. Exacto, que retoma la noticia. David Ovalle, David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias. David, ¿es verdad que Alvis está suelto? Alvis está suelto, la policía nunca lo arrestaron en vez de ponerle en la cárcel y que tuviera que poner una fianza, nomás le dieron como un documento, básicamente él prometió llegar a la corte. Entonces, eso usualmente solo se hace para cargos menores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Qué es lo que has podido investigar? Porque estaba leyendo el reportaje que hiciste, y dices que estuvo en algún momento en la cárcel, pero no me queda claro. ¿Hola, hola? ¿Nos escuchas? Claro. Lo puedes poner por teléfono, señor productor, porque su conexión está muy mala. En algún momento en el reportaje, comadres, él dice que estuvo encarcelado. Estamos entendiendo que esto fue antes, o sea, que ya había tenido un incidente. Pero mientras tanto les vamos a poner el video, mi querido güero, cuando fuimos a Miami a la policía porque algo está pasando raro. Adelante, por favor, con ese video, mi querido señor productor. Jim Menolay se trasladó a la Florida para seguir nuestra investigación del productor del Gordo y la Flaca, que habría acosado a muchas chicas que viven muy cerca de aquí, y aquí estamos. Aquí es donde deben de venir las chicas a hacer su denuncia en la policía del Doral. Rey Valdés, vocero de la policía del Doral, es la jurisdicción que corresponde si trabajaste en Univision y fuiste molestado o tenés alguna denuncia. Este es el departamento de policía. Primero que nada, déjame decirte que la policía del Doral toma este tipo de alegación, este tipo de acusación muy seria. Nosotros como policía no vamos a tomar ningún tipo de postura ni de opinión en cuanto a si el vestimiento que llevaba la persona contribuyó o no contribuyó a cualquier alegación criminal que ella pueda hacer. O sea, a la persona no debe tener miedo. Aquí se le va a tratar profesionalmente y con confianza. Nadie, ninguna señora, ninguna dama debe ser sujeto a este tipo de conducta por nadie. Nosotros vamos a asignarle un detective al caso, los cuales ellos van a hacer una investigación y vamos a cogerle el relato de ella y vamos a hacer una investigación completa y comprensiva. Y quizás al cabo de la investigación de nosotros se puede desarrollar otra evidencia que a lo mejor la persona... Bueno, tal vía telefónica, David. David, ¿cómo estás? Hola, Elisa, Javier, ¿cómo están? David, la policía del Doral, justamente lo que estamos viendo que su cliente es Univision, porque es la policía que le corresponde al área de Univision. ¿Manejó bien las cosas? ¿Te colaboró cuando vos querías investigar este tema? Bueno, al crédito de la policía del Doral sí me dieron todos los reportajes cuando yo pedí los documentos policiales. Así que sí, por lo menos me dieron todo lo que yo pedí. Ahora el caso está en la corte criminal, entonces la fiscalía ahora está manejando este caso. De lo que yo entiendo, ahora ya están poniendo como gente con más experiencia, más este caso. Me imagino que van a seguir haciendo investigación un poco más fuerte ahora. No entendemos bien por qué queremos que nos expliques, porque en tu reportaje dices que Alvis ya había estado detenido por un incidente. ¿Qué tipo de incidente era? Por favor. No, no, no. Él no estuvo preso ningún día. Él estuvo, fue a la policía del Doral, no le metieron en la cárcel. Nomás le dieron un, él prometió básicamente llegar a la corte. Entonces eso solo se hace, la policía solo hace eso cuando son cargos menores, con misdemeanors. Con telonías usualmente lo ponen, siempre lo ponen en la cárcel, pero como estos no son telonías, nomás él tuvo que firmar algo diciendo que sí, voy a llegar a la corte y ya, nunca lo pusieron preso. Porque los abogados de las chicas convencieron a las chicas que no hagan lo criminal, que solo lo hagan lo civil para que quede en arreglo entre Univision y las chicas. Eso es lo que pasó realmente. Ahora, ¿qué pasa con Univision, David? Les hicieron firmar un contrato de confidencialidad a las chicas, le callaron la boca. En el caso de esto, la fiscalía la llama. ¿Pueden hablar las chicas o pueden ser demandadas por Univision? Sí, bueno, en Estados Unidos, usualmente, los casos criminales siempre tienen la prioridad. Así que no hay ningún documento de confidencialidad que realmente va a tener más poder de la ley criminal. Así que no hay nada en estos setlements que prohíbe a las mujeres hablar a la fiscalía o a la policía. Así que Univision realmente por la ley no tendría muchos recursos. Pero yo no sé si había confusión o qué exactamente, pero al principio estaba como que no sabemos qué hacer porque estas mujeres tienen todos estos confidenciales. Pero lo que yo entiendo de que Univision, después de que yo empecé a hacer preguntas y todo, lo que yo entiendo es que ellos no van a prohibir que las mujeres, o no van a tratar de prohibir que las mujeres hablen con la policía ni con la prensa. En algún momento nosotros también habíamos informado que Univision está, pues en este caso el departamento de policía donde nosotros fuimos a entrevistar al vocero, está en el Doral y que Univision hacen muchas donaciones. ¿No te parece a ti muy raro que lo hayan considerado como un delito menor? ¿Cuándo nosotros nada más aquí en el programa Chisme No Like presentamos más de 13 casos? Bueno, sí, obviamente yo, es un poco raro que solo fueran los cargos menores, pero la ley en la Florida es muy complicada y, por ejemplo, yo sé si hay casos que siguen más de cinco años, tal vez no lo pueden hacer por lo que dicen statute of limitations. Entonces, si es un caso muy viejo, no lo pueden poner. Pero lo que yo sé es que, obviamente, si son detectives con mucha experiencia y todo, pueden ir, pueden agarrar más evidencia, pueden... Yo no sé exactamente lo que hicieron en este caso, todavía me imagino que van a empezar a hacer más trabajo ahora, pero seguramente yo creo que sí van a explorar, por lo menos explorar, poniendo cargos más grandes, más serios. David, en tu artículo, que invitamos a que lo lean, realmente está impresionante, destacás un email de Victoria Fajardo, que fue la que le da el warning, le avisa a Univision que estaba pasando esto muchos años antes. Que lo dimos a conocer primero nosotros. Nosotros lo dimos a conocer este email, contanos de eso, mientras vamos poniéndole el email, por favor. Sí, bueno, en la Florida, lo que pasa es que la Fiscalía puede usar testigos que no son de los cargos que son de inmediato, pero pueden como tipo evidencia, como tipo de pattern, tú sabes. Así que si ellos, aunque el caso es de 2013, la Fiscalía bajo la ley todavía lo puede usar como testiga contra Alvis, y es básicamente la misma cosa que estaba haciendo con las víctimas en los cargos que sí hay en la Corte ahorita. Así que me imagino que van a ser muy interesados en ese email que ustedes se pusieron primero, y porque todos los casos son similares. Tú sabes, siempre son casi iguales. Hasta con el web suit y con los diferentes partes que supuestamente iban a dar, los papeles que supuestamente iban a dar a las mujeres. Entonces, todos los testigos, aunque no son cargos criminales directamente, pueden ser testigas todavía para la Fiscalía, si ellos quieren hacer eso. Oye, David, pero una pregunta. El Gordo y la Flaca pertenece al Departamento de Noticias de Univision, que investiga un montón de causas, que quiere justicia, que hizo la campaña de Biden. Digamos, dejaron suelto a este personaje, porque Univision también podría haber hecho una demanda criminal contra ese empleado, que creo que al principio lo iban a hacer, después prefirieron no escándalo. Pero, de alguna forma, hoy Albi está libre porque no hubo ninguna responsabilidad. O sea, lo dejaron suelto, lo despidieron, pero en realidad ese hombre está suelto en Miami o en Cuba, donde esté, puede seguir haciendo daño a las mujeres. Bueno, sí, él ha sido suelto todo este tiempo. Todavía está en Miami. Si lees el artículo, puedes ver que yo hice una entrevista breve con él por teléfono y él me dijo que no, que esto es mentira, que las mujeres están mintiendo, que es un gran conspiracy. Y, según él, tiene pruebas que va a ganar, que es inocente. Así que, bueno, me imagino algún tiempo va a haber los jurados que van a decidir eso. O sea, que va el juicio. El juicio va. El juicio sí va a ir, pero me imagino que va a durar un poco de tiempo. Ahorita, por todo lo de COVID, realmente solo están haciendo juicios. No muchos lo están haciendo ahorita, obviamente, porque necesitas muchas personas y todo. Están esperando que las vacunas salen más prevalentes. Pero yo creo que sí va a ir al juicio, pero me imagino que no va a ser este año. Hasta ahora yo sé que hay tres. Tres que están abiertos y uno que está cerrado. Pero me imagino que ahora que hay esta atención, que yo hice esta nota, van a empezar a mirar a más casos. Hasta ahora solo hay tres abiertos y uno que fue cerrado. Nos encantaría poderte. Te vamos a mandar todo el material para que tú veas que con nosotros nada más sacamos 13 casos. Al final, ya cuando empezamos a recibir mucho tipo de presión por lo que estábamos haciendo, ya teníamos hasta 15 denuncias que denunciaron nada más con nosotros. Pero David puso el teléfono de la Fiscalía en su artículo para que si alguna chica hoy está viendo este programa y ha sido damnificada por Alvis, que pueda denunciar, ahí está el teléfono, lo estamos poniendo, 305-547-3300, 305-547-3300, para las que nos escuchan por radio, es en Miami, pueden hacer denuncias. Es la Fiscalía. En la Fiscalía. Univisión, bueno, entonces te contestó Univisión, te contestó Alvis, algunas chicas tuvieron miedo y esto sigue adelante, este caso, y Alvis está libre y sin vacunar. David, ¿qué es lo que piensas tú que va a suceder en cuanto a la empresa Univisión? Porque también nosotros hemos venido sacando, en una entrevista que estábamos haciendo a Virqui, que Raúl de Molina en el jacuzzi le tocó en tres ocasiones el trasero y una estrella como Lucía Méndez también nos dijo, y pasamos un video, que cuando va a su programa, en lugar de abrazarla de la cintura o los hombros, la abraza de las pompis. Bueno, lo que yo creo es que compañías de entrenamiento, de entrenamiento en español, realmente tienen que empezar a enfrentar las, bueno, el movimiento de Me Too. Yo sé que ustedes han, realmente han hecho mucho trabajo en este tema, pero no ha pegado aquí tan grande como, como en NBC, digamos, o CBS, en los medios en inglés. Yo creo que un caso como este va a empezar a elevar el problema para los lectores del mundo. O sea, yo creo que ustedes están haciendo muy, muy buen trabajo y ojalá que este caso voy a seguir escribiendo sobre, sobre lo que está pasando, especialmente, bueno, en estos, en estos medios donde hay siempre mujeres bailando así, con, 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 no, con mucha ropa, en, 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 o sea, si estaba olvidante, gorda la claca, o sea, esos son problemas que han, que se ha visto por muchos años. Muy valiente tu medio que te dio libertad de hablar de esto, porque obviamente da miedo hablar contra Univisión, o sea, algo que pueda afectar a la compañía Univisión, la valentía tuya de llevar esto a las últimas consecuencias. Y yo, que conozco tu trabajo, creo que esto se movió porque vos empezaste a llamar, porque cuando un periodista llama, hasta la fiscalía se asustan, porque si no, queda encarpetado. Sí, 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 no, es, es verdad, y, 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 y no, yo, 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 es lo que yo hago, yo siempre hago de cosas criminales y todo, así que, asuntos criminales, así que yo he hecho muchas historias como estas, eh, no exactamente con Univisión ni nada de esto, pero yo he hecho muchos de estos tipos de casos, así que... Para terminar, ¿cuántos años le das, cuántos años le correspondería a Alvis si todo marcha como tiene que marchar años bueno ahora ahora con estos cargos cada cada cargo es un niño sería sólo como un año en la cárcel entonces sería pero yo creo que están explorando van a empezar a explorar cargos más serios así que realmente con estos tipos de violaciones siempre es algo muy fuerte y es nuestra responsabilidad comadre si queremos tener un miami seguro si queremos tener una ciudad donde nuestras hijas nuestras hermanas nuestras mujeres puedan estar sin una persona peligrosa vuelvo y repito nosotros nada más en chisme no la dimos a conocer este email que me encantaría que leo lo lean la parte leitos y por favor donde claramente una chica le dejas saber a un ejecutivo que hoy trabaja en telemundo hoy trabaja en telemundo ese ejecutivo eh a ver te lo o vaya tú no lo vas a escuchar pero tú ya conoces este email adelante si lo ponen y leo si le das lectura por favor hola arturo cómo está súper incómoda adelante leo yo creía que alvis era gay me puso en bikini me estuvo tocando todo el tiempo hasta me sacó el pecho del bikini me estaba diciendo que todo el tiempo que la tenía dura pero actuando gay todo el tiempo hasta que me sentí tan incómoda que le pregunté y me dijo que no al final de la audición yo siempre voy a univisión porque conozco a demasiada gente ahí trabajé por dos años univisión es mi segunda casa pues el coreógrafo de sábado gigante es mi mejor amigo yo fui porque estoy súper necesitada de trabajo y como yo estudié producción de televisión y cine me encantaría regresar a univisión pero nunca me imaginé que iba a topar con una persona que le estén pagando por meterse en un cuarto con las mujeres y que sea tan falto de respeto me decía que yo me tenía que soltar más para el personaje pero yo que sé él quería que me soltara con él perdón arturo pero yo sé que actuar yo sé actuar porque estuve en la telenovela de chay con chayán y he actuado para sábado gigante yo lo voy a reportar con human resources porque es un descaro tener a este hombre tan asqueroso ahí si quiere darme oportunidad de trabajo y es algo serio con gusto arturo yo voy a y me presento de nuevo pero para juegos y falta de respeto yo no soy de ese tipo de mujer y le agradezco la oportunidad aquí queda bien claro que por escrito le habían informado a este ejecutivo que ahorita nos van a dar su nombre mi querido que hoy este ejecutivo que recibió este email y no en univisión no hizo nada hoy está en telemundo trabajando como erasmo le denunció a ronaldé y así cosuárez lo que pasaba en esa tron ahora están llegando las demandas de acoso sexual a es de esa tron a telemundo por eso es tan importante tener tener álvarez creo que se llama cómo se llama david arturo tienes el nombre david del ejecutivo arturo álvarez correcto muchas gracias te reconocemos también tu valentía que nos hayas tenido en cuenta tú trabajas con cosas realmente serias de verdad crímenes de verdad serios y este también lo es pero estaba en nuestra industria del entretenimiento y ojalá te vamos a mandar todos los vídeos de las personas las chicas que denunciaron y nos encantaría también poderte mandar david todo el material que tenemos de el gordo en este mismo programa donde también raúl de molina según lo que nos dijo virky y los vídeos que hemos visto porque déjame comentarte que hasta han borrado evidencia terrible eso terrible gracias david ok gracias a ustedes agradezco muchísimo señores que felicidad que podamos llegar a días como hoy donde podemos sentir respiro que hay justicia muchas chicas denunciaron después de ver chisme no hay en silencio sin salir a la pantalla que eso es lo que también pretendemos ahora para mí univision tiene una gran responsabilidad de que alvis hoy esté libre ustedes prefirieron un serap una negociación en silencio porque no les gusta el escándalo pero hay una persona que trabajó y hizo daño en sus instalaciones que hoy está libre porque ustedes hubieran colaborado para que hoy esté preso alvis ustedes prefirieron la imagen de la televisora en moral y no que muchas mujeres del michu que todavía no explotó en nuestra industria esté libre ustedes son responsables claro vamos a ponerles el vídeo javi de las chicas para que ustedes vean que algunas de estas chicas pues fueron también silenciadas por univision cuando van a hacer la denuncia chisme no like estuvo ahí con ellas adelante vamos a poner todo completo quieren quieren ver todo el material que hicimos acá exacto y luego todos los periódicos donde hemos nosotros denunciado el mito empecemos con este vídeo por favor adelante señor productor hola a todos de chisme no like estamos aquí en miami con elisa en chisme no like con ivón lópez ivón muchas gracias por darnos esta entrevista también aquí te pasó y gracias a que tú has tenido la valentía de salir y dar la cara es como se le va a poner a esta situación un rostro tú fuiste la pionera una de las pioneras estamos viendo hay una foto donde estás en el gordo y la flaca tú eres muy importante porque tú le advertiste a la chica del audio le vamos a poner así hasta que la chica quiera dar su nombre tú le advertiste a ella que lo grabe porque a vos ya te había pasado con enrique albizal a un casting con él y pues lo mismo quiso tocarse quiso tocarme me falta el respeto déjame tocarme yo me vengo bien rápido como este chico captaba sus víctimas como llegan a ti pues que hice mi actuación con el gordo y la flaca él fue a mi camerino y me dijo me gustas mucho y puedo hacer muchas cosas contigo donde fue el casting en univision en un camarino porque en un camarino y no una oficina y hasta que empieza no es que con ese cuerpazo que tú tienes o sea es más mira cómo me tienes ahí fue cuando ya comenzó todo pero después cuando que él te dice mira cómo me tienes y que tú captas que él ya iba por otro lado que más feliz y que le dices nada me empieza a decir mira cómo me tiene y eso que nada más y eso que estás vestida y no sé qué y digo bueno pero yo no creo que me tenga que desvestir para para mí el papel que me mandaste no claro que no pero mira pero mira cómo me tienes muchacho o sea con ese cuerpazo de déjame verte y ahí dijo no 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 ya va pues él se molestó nunca hubo casting él se molestó y me dijo con esa es que nunca se me van a olvidar las palabras con esa actitud nunca vas a llegar a ningún lado qué perro algo parecido le dijo a la chica del audio dije mira te recomiendo que grabes el casting hay amiga cómo voy a hacer eso han pasado ya cinco años tú cómo te sientes después de cinco años poder decir levantar la voz a mí me pasó esto se va a hacer justicia porque todos estos años viendo a este señor haciendo de acto es lo que molesta y haciendo papeles de mujer que no me molesta muchísimo se pone un vestido y se pone una peluca y yo digo y por qué no darle la oportunidad a una de esas chicas que abusas el yo también hispano se instaló en los eeuu y aparente y alegadamente atención aparece una bailarina brasilera que sugiere y me cuenta que albi le habría ofrecido cocaína en las instalaciones de univisión les dijo no quiero dinero quiero justicia ahora ayer fueron a la policía la demanda es en serio se trata de yvonne lópez que aquí nosotros presentamos el primer rostro y también prisila jennifer que llevar esto es una exclusiva como siempre chisme no la que no me pasamos las chicas que venimos a poner la denuncia enrique autis de univisión estamos haciendo un procedimiento legal contra el el productor de la agor de la flaca por acoso sexual con otra persona y otras chicas más en este momento estaba declarando una de las chicas y por ahora somos nueve víctimas y todas van a declarar todas en contra la misma persona y somos nueve o sea todavía estamos esperando que muchas de ellas salgan al aire no 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 es un caso en investigación en este momento no no podemos hacer más detalles más que estamos haciendo todos los procedimientos legales que corresponde el caso gracias vamos a ver a jennifer guevara para mí es uno de los rostros más importantes ahora en esta causa bueno mira estamos haciendo un proceso muy muy delicado en contra del señor enrique alvis ex productor de boriclaca otras compañeras o víctimas de este señor vinimos ya a presentar cargos aquí con la policía estamos levantando cargos por acoso sexual y por tocarnos partes privadas y nuestro consentimiento y la verdad esto es muy fuerte lo único que te puedo decir es que ya estamos tomando acciones legales ahorita con el reporte con los detectives y bueno ya mañana tenemos que estar con nuestros abogados por ejemplo en chicago donde yo soy aquí en miami tengo otras cosas que hago aparte de la actuación que soy modelo conductora soy real estate tengo una fundación empieza mucha gente que me conoce yo como mujer también lo entiendo no es fácil dar la cara y decir si me acosaron sexualmente si el señor se masturbó en frente de mí si me tocó un seno si me dijo esto no voy a decir su nombre para cuidarla como cuidamos a muchas las chicas que no quieren aparecer y es otra de las damnificadas por enrique alvis contando esta experiencia amiga puedo decir desafortunadamente fui a un casting de univision y el señor albis se metió muy fresco conmigo entonces albis se metió en mi camerino y entonces empieza a decirme que yo estaba buena entonces me tocó un glúteo o sea no te voy a decir que no y groseramente me dijo que nalgas más rica tenía entonces yo desafortunadamente le cogí miedo después ellos en el cambrino y entonces me dice tú vas a ser escogida y le digo ok perfecto yo sabe que me estaba brindando polvo para mi cara pero me dicen digo le que polvo ya yo me maquillé entonces me dicen no es un polvo blanco es cocaína y yo como y yo cogí me levanté y me fui con todas mis cosas yo puse a una demanda con un abogado desafortunadamente el abogado fue a univision se vendió ay yo me nunca supe del abogado porque yo me sentí violada no que me me violó de hacer nada no estoy tratando de buscar dinero no estoy tratando de buscar fama número uno mi fama la tengo hace rato pero ni quiero dinero pero yo creo que ese hombre merece cárcel o sea esto es muy delicado porque lo que nos estás diciendo es que tu abogado que se vendió como nos dices a univision ya univision sabía que es lo que hacía este señor supuestamente según lo que nos está declarando esta valiente mujer él me dijo no tranquilas en univision se tratando de negociar parece que la univision lo compró y entonces más nunca supe de ella yo sí tengo un papel ahí del abogado que firmó y también te felicito amiga que estés este uniéndote entendemos que porque te quieres mantener en anonimato ahora una pregunta vos te vas del casting o te vas del papel que ibas hacer y nadie te contacta o sea como como que te fuiste y la nadie en la frontera que me contactó y me dijo por qué te fuiste de esas cosas y yo no sé yo diría por lo que pasó y ya más nunca ya nunca más quise saber este gordo perdón no estoy insultando de gordo pero enrique albito ofreció cocaína dentro de las cosas así yo pensé que era un polvo porque me estaba en ese momento maquillando y estaba parada no hay ni que quiera la más rica yo tenía no solamente así pero me lo dijo de otra forma o sea de vulgar yo me hubiera seguido años porque univision no se daban cuenta tantas pruebas es un vulgar es asqueroso es un asqueroso y donde este señor asqueroso le dice increíble jamás me volviste a llamar bueno este email es súper importante si no lo puedes leer por favor para que vean cómo aparte de la demanda de lo que nos está diciendo esta chica brasileira que de hace tres años obviamente univision tenía conocimiento este email es para un ejecutivo suscríbete comparte pp campanita tan tan suscríbete 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 Su libérate